Ahí está Eka, continuó a batear, recta por el centro, conformamos el primer strike, recta por el centro, segundo strike, Eka viene con desconcertado, está desconcertado el bateador, va a ser tronchado, pichea Ramón Martínez, FAO, doce strike sin bolas, Edgar proyecta doce strike sin bolas, tratando de descontrolar el picho de Iván Hernández, el centro, con el mención, dispara a otro FAO, está metido en el hoyo, doce strike sin bolas, y después, terceramente, una línea por tercera, Eka no contó el bate, continuamos con la segunda selección de pichero, el duque de una deshacer buena, lanza la recta por el centro, pide el strike, se fue con el strike, tienes que mirar mi amor, mira, segundo lanzamiento, ¡Claro! ¡Dios marido, el domingo del picho! ¡Dos hombres en base, en extra línea por presentar! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.